Me encuentro con la abogada Holanda Polo, si bien es cierto, ella no tiene el poder para representar al expresidente de la República, Ricardo Martinelli, en este proceso penal por el caso de la aprobación de indultos presidenciales, sí es parte de la defensa legal del expresidente Ricardo Martinelli. Es importante señalar que el Código Procesal Penal señala que no puede haber imputación en ausencia y mucho menos declarar reo rebelde a un indiciado, si no hay imputación, no está presente y es que esa es la solicitud del magistrado fiscal Abel Zamorano. Mira Linda, todo el mundo lo sabe y como yo decía, esta justicia está por todo lado y prueba es de que el caso de los, no es pinchazo porque corrijo, intersección de correos electrónicos que se dio en el circuito penal, solamente se le formularon cargos donde son las mismas víctimas, el mismo delito, los mismos hechos por un solo delito que es contra la libertad. Y vemos que aquí se están formulando cargos por dos delitos, se le ha metido un peculado de uso cuando a los señores Garun y al señor Gustavo Pérez se le formularon cargos por eso y hay un auto llamamiento a juicio que no pueden cambiar y vemos que aquí hay otra situación contra Ricardo Martinelli. Y eso le dice que sí hay una persecución porque sí es una persecución porque como todos saben por intersección de correo electrónico, según las leyes no hay extradición, según los acuerdos y vemos que aquí han puesto un delito de más para poder traerlo hacia Panamá. Aparte de eso, queremos dejar claro, quiero aclarar, sí la audiencia la tenía que abrir el magistrado de garantía, pero no se podía realizar y él fue claro en hablar el artículo 10 del Código Procesal Penal, porque el señor Ricardo Martinelli no ha quedado ni defención, esto es un caso fortuito que nadie sabe y a pesar de que hay un equipo de trabajo, el cliente designa a su abogado para cada caso específicamente, para cada recurso y en este se designó al licenciado Citón, que no es improvisado porque ya vieron que vino a la audiencia anterior y ahora vemos que el día 21 acaban de dar un receso para el día 21 y se pidió designación de abogado de oficio, lo cual sabemos y es claro de que el día martes 20 hay una audiencia ya y que el licenciado Citón está en coordinación porque el licenciado Citón y Carrillo eran los designados en coordinar con los abogados de Estados Unidos y que para el 21 no ha regresado, lo cual le tocará a nuestro representado, a Ricardo Martinelli enviar su documento de que él se mantiene con su defensa particular y no de oficio porque no se le puede escoger a un privado de libertad el abogado que quiera el Estado, él decide por sí mismo, las normas son claras y lo que está pasando aquí, yo te lo puedo decir, que tengo conocimiento en el expediente, fui parte en la defensa de Gustavo Pérez, manejo bien el caso, solamente fue contra la libertad que se le llamó en su modalidad contra la libertad individual y vemos que acá a Ricardo Martinelli se le pidió contra la administración pública en su modalidad de especulado de uso, lo cual hay una incongruencia grande y eso le da al pueblo panameño clara y certeza de que sí hay una persecución porque lo que conocemos el expediente sabemos que sí hay una persecución y no hay un señalamiento directo en el expediente que se le compulsa acá todavía a la persona encargada y lo más, la prueba más palpable en ese expediente es que hay dos certificaciones, oficios contestados del Consejo de Seguridad que deja claro que ese CD, porque ahí es un CD, no es de un correo electrónico asignado al Consejo de Seguridad, con más razón, cómo se puede dar responsabilidad a un Consejo de Seguridad donde tienen a Gustavo Pérez Agaruz y hoy le formulan cargo a Ricardo Martinelli por esas supuestas intersecciones de correo electrónico. Importante señalar que cuando se llevó a cabo la audiencia prelimina en el caso de escuchas telefónicas, el juez de la causa cambió la medida cautelar por considerar que la pena por escuchas telefónicas en Panamá es pena de cuatro hasta menos tiempo y consideró que no cabía una medida cautelar de detención preventiva. Es que vuelvo y te digo, Linda, en la persecución a Ricardo no le formularon los mismos cargos, sino que le adicionaron cargos, que eso le deja claro al pueblo panameño y a todos los que saben de justicia panameña que se excedieron en más delitos que no le formularon a las otras partes en los jugados de circuito. Y no estoy diciendo que está mal porque de acuerdo a los cargos formulados, y no son escuchas telefónicas, Linda, no son escuchas, ahí no hay ninguna escucha de nadie. Lo que hay es un CD con unos correos electrónicos, ahí no hay escucha telefónica, ahí no hay intersección de ningún teléfono, de ningún celular, son correos electrónicos, que como que yo saque tu WhatsApp o yo saque los mensajes tuyos. Es muy distinto a que yo escuche textualmente lo que tú hablas. Estas fueron las declaraciones de Holanda Polo, miembro del equipo legal del expresidente de la República, Ricardo Martínez, y hace referencia a este caso de presunto delito de inviolabilidad de secreto y derecho a la intimidad por el cual inició el proceso de extradición en los Estados Unidos en contra del mandatario del país, Ricardo Martínez Berrocal. En cuanto a la audiencia de hoy por caso de los indultos, se pospone para el 21 de junio a las 9 de la mañana aquí en el Palacio Gilponce. Retorno con usted a Estudios Principales de NEXT. Soy Linda Brando.